es importante aclarar que yo voy a respetar todas las opiniones de las personas que entreviste también quiero aclarar que no traigo cubrebocas porque pues he estado en casa no estoy enfermo debería traerlos y consigo ahorita también para ver si hay en las farmacias o no pues ya me lo pondré como sea traigo pues aquí mi gel antibacterial y también traigo toallitos desinfectantes para limpiar mis instrumentos de trabajo y pues comenzamos vámonos que por cierto miren este parque está vacío no solamente hay una persona como ahí caminando en realidad si está vacío yo soy damián cervantes si no me conoces bien pues me dedico a hacer vídeos y yo vivo en la ciudad de méxico soy mexicano y en este vídeo en especial quiero hablar y quiero que se den cuenta de cómo le están pasando personas que se dedican al comercio o que trabajan en la calle y que por equisitación oye pues tienen que estar laborando actualmente y no pueden tal vez estar en una cuarentena como otros lo hemos hecho y sin embargo quiero pues que nos cuenten cuál es su postura qué es lo que piensan qué es lo como lo están viviendo y pues comenzamos vean cuánta gente cuántos carros de para la gas está llenísimo son diferentes carriles están llenísimos la locura no puedo creerlo había salido de no sé desde no sé hace cuántos días y está una locura como si todos quisieran llenar su tanque pues ya estamos empezando a cargar gasolina no se alcanza a ver pero bueno ahí está el precio de la gasolina ahorita 13 79 4 no sé si sentirme alegre porque la gasolina por fin está barata pero me preocupa más la situación que estamos viviendo a tal grado de que la gasolina ya esté pues muchísimo más barata de lo que estaba no puede ser posible todo está muy tranquilo en la ciudad no hay casi tráfico de verdad si no lo estamos tomando en serio y eso me parece fabuloso están ahí están como equipos de intendencia me gustaría saber qué piensas acerca de los comerciantes cuál es tu postura y no sé también estaré chido si dejan alguna recomendación alguna sugerencia todo puede funcionar o servirle a alguna persona que lea o vea esto en méxico desde antes de que las autoridades nos dijeran que ya nos guardamos hubo muchos que por precaución y por decisión lo empezamos a hacer a veces me molesta que la gente crea que todos los mexicanos somos irresponsables cuando sé que no es así estoy afuera de un mercado que pues es muy 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 viejo y viene muchísima gente quiero ver qué tan contrastante es este mercado que es enorme que es el del agrícola oriental y ver qué piensa la gente cómo lo está viviendo aquí adentro así que vamos para adentro cómo se llama usted marisa marisa usted a qué se dedica usted cómo ha vivido el encierro cómo ha reaccionado la gente no esperábamos esto y estamos pues un poco espantados y pues yo veo que no se están haciendo mucho caso de esto pero ya es la misma necesidad que nos hace por decir a mí que soy ambulante pues salida a ganarme el pan cada día está cabrón estoy péssina de gente porque ahorita la borrera ya está vacía yo vendo las comidas corridas usted cómo lo ha vivido y usted ha pensado en guardarse o no pues es que no cuento con seguro no cuento con ningún apoyo económico tengo que venir a trabajar todos los compañeros que estamos en la vía pública nos ha afectado un poco porque también se ha reducido el número de gente en la calle en cierre no hemos tenido en casa porque hemos ido trabajando pero lo que se ha visto es que si ha bajado la gente cada día que va pasando va viniendo menos gente a comer y se ve menos gente en las calles menos gente en el tráfico esto te ha afectado en lo personal a ti sí de qué manera te está afectando económicamente al no tener la misma venta pues ya no se viene el mismo ingreso y aquí pues sí ha bajado las 30 para que le voy a decir que no mucho y la gente ha dejado de venir sí y lo que sí yo me he dado cuenta que a partir de la otra semana niños no hay niños no entran aquí no entran es más ni las señoras grandes no entran los esposos los hijos pero niño o niño o personas adultas ya grandes no entran oye y ha disminuido tus propinas o sea tus propinas la gente como la vez y tranquila espantada por seguir está bajando las ventas considerablemente lo que no es la carestía tan grande del juego de todo lo más elemental para trabajar y han aumentado los precios aún ha aumentado los precios en chedraú y en neto en la punazupo en todos lados han aumentado el gobierno ahorita sí nos está diciendo que nos guardemos que ay dios mío que que nos va a dar de comer a la gente que vamos al día yo me inyecto insulina tomo metformina tomo este balsaltán y los saltán para mi corazón tengo un infarto y quién me va a dar si yo no tengo seguro yo no tengo nada sabe que tengo nada más lo que me da López Obrador ese señor que dios lo tenga en su reino y que dios lo ayude para que nos pueda ver porque es el único consciente porque todos a cerrar a cerrar a cerrar a cerrar y la gente tengo que comprar mil y tantos pesos cada 15 días en medicina que me inyecto insulina ¿de dónde los voy a ganar? aquí si vendía 30, 40 comidas ahora vengo 10 y con esos 10 a darle a los muchachos nosotros los que estamos en el comercio de la calle vivimos vamos a decirlo al día tenemos que ahorrar un poco para tener un colchoncito que le llamamos todo esto nos va a llevar a una crisis económica a todos a todos va a ser pared ¿ha ahorrado? ¿ha tomado? pues aunque quiera ahorrar no he podido por la misma situación económica pero pues si tengo por decirlo básico en la casa pero no se hasta que tiempo me pueda durar eso ¿tienes miedo de la situación? no, no tengo miedo porque yo con su hijo entonces yo se que el tiene el control de todo el es mi proveedor y todo va a estar bien porque el tiene cuidado de su hijo ¿las medidas que está tomando para protegerse cuáles han sido? limpieza limpieza que pues esto para mí ya eso no es nuevo limpieza en mi trabajo limpieza en mi persona sobre todo yo me inyecto insulina obviamente tengo que tener lavadas las manos a cada rato porque me inyecto insulina ¿van a encerrarse en algún momento? todavía de hecho esto lo va a decidir la alcaldía y va a llegar el momento que una de dos cerramos a las 4 de la tarde o se va a cerrar dos veces por semana ¿y ustedes están de acuerdo? no creo aunque no esté uno de acuerdo ¿uno qué puede hacer? digo varias, yo vengo del estado, no yo no vivo aquí, yo vengo del estado y en el estado ya varios locales porque si ya están cerrados ya varios locales están cerrados ya por lo menos la gente es muy inclusiva se avientan a saquear cosas que pues no, 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 yo no le encuentro chiste no van al caso no van al caso, yo siento que lo que debemos de hacer es apoyarnos, ayudarnos lo que puedo por decir es estarme lavando las manos entrego mi gel, aquí en el comercio tengo a mi gel pues estaba usando el tapabocas pero dicen que eso es nada más para los que ya están infectados pero pues no sabemos quién venga infectado ¿no? ¿qué le puede decir a la gente que está pues viviendo el encierro? pues que tenga mucha calma y que... pues principalmente la calma, que es lo principal calma y no alarmar a la gente adulta ni a los niños si ustedes les creen a los niños que pues esto va a pasar, es una enfermedad que... ¿qué va a pasar? te hagan conciencia de que estamos dejando sin oportunidad a otro prójimo, a otro hermano que también tenga ¿no? o sea, la situación sí está un poco difícil pero no, 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 tampoco te lances y dejes al prójimo sin algo también y acá tenemos las indicaciones para que esto no crezca más y pues terminar más pronto con esta epidemia ¿qué? que obedezca las indicaciones de las autoridades y que se acuerde de que tenemos un dios para que... que usted tenga misericordia de nuestra vida y yo pienso que eso es lo que vamos a tener que hacer todos con nuestro propio bien porque finalmente aprimamos la vida ya teniendo vida, ya después nos recuperaremos gracias y que tengan buena venta de verdad primeramente a Dios espero la crema salga rica gracias se ven muy buenas, se ven muy frescas se ven muy buenas sin duda las opiniones de todos son diferentes cada una es respetable y pues como lo dije no voy a interferir en lo que cada quien piense lo que pretendía con este video era reflejar cuál es la situación de ellos en este momento que es la de millones de mexicanos que salen a trabajar diario por qué no tienen un seguro, por qué no tienen un contrato, por qué trabajan del comercio hay que reconocer la garra que tienen estas personas que tienen que hacer a un lado el miedo por salir a trabajar para obtener algo para comer con esto terminamos este video espero mi mensaje llegue a muchísima gente para que apoyemos la economía de nuestros comerciantes que son pues muchas veces la base de nosotros apoyarles porque a muchos le están pasando difícil les dejo mis redes sociales arroba también de gc por si gustan mandar un mensajito por cualquier cosa ahí voy a estar arroba también de gc suscríbanse a mi canal porque yo me dedico a esto y pues compartan el video compartanlo con la gente cualquier comentario cualquier comentario ya saben que dejenlo todos los voy a contestar y nos vemos en la siguiente les mando un super abrazo ojalá ojalá que todo esté mejor para cada uno de ustedes y para su familia les quiero muchísimo les amo y gracias por el apoyo nos vemos en la siguiente un beso un abrazo bye